Espero que a toda la gente que me está viendo, que me acompañen, no para no estar solo, sino porque tengo muchas ganas de platicar con ustedes y compartir algo de mis experiencias, que ellos son bastantes años y se lo van a pasar muy bien, voy a estar abierto a preguntas y respuestas, voy a tocar un ratito, voy a traer unos amigos que son jazzistas de aquí de Mazatlán que tocan súper bien y como no hemos tocado juntos, voy a explicar yo cómo se toca con alguien que nunca has tocado, que los requisitos más importantes voy a hablar acerca de eso.